bienvenidos amigos el mundo se hizo a caballo bienvenidos perro zorro al parador turístico balcón de los apaches que está ubicado en el sector de parucato a 7 kilómetros de la ciudad de loja bueno hoy se nos ha colado al vídeo estas gallinas sólo queríamos indicarles la ruta ya es conocida comenzamos en la universidad nacional de loja subimos hasta julio ordóñez y luego llegamos hasta el barrio punzara grande desde aquí vamos a tomar la vía que pasa por la catedral vamos a pasar probablemente por cerro mirador y luego llegamos a los apaches vámonos me permito informarles de que si desean venir a este centro de cueste la vía se encuentra en buenas condiciones y pueden venir nomás en cualquier vehículo que no sea 4x4 cualquier vehículo pueden ingresar a este sitio del centro de cueste mi nombre es francisco cueva estamos aquí a las ordes el balcón de los apaches obviamente nace porque los caballos son apaches traídos de eeuu aquí hemos ya tenido algunos potrillos entonces como la vista es panorámica este es el balcón de mis caballos y ahora obviamente quiero que la ciudadanía disfrute de este balcón que nos da la madre naturaleza venga la ciudadanía y disfrute de estos lugares que tenemos fomentando el turismo tanto el caballo pintado que le llamamos el caballo apache es un caballo norteamericano muy bueno tenemos el caballo de paso peruano tenemos ahí a belleza negra una muy buena potranca el padre es un buen reproductor como atractivos del lugar tenemos el colombio que nos permite una mirada hacia el cerro pisaja el cerro colambo y el de huachanamá tenemos unas vistas panorámicas directamente aquí a nuestra espalda está cerro urco zaraguro todos los cerros de zaraguro tenemos acá la parte occidental el cerro de pisaca el guayrapungo donde el cerro de celica acá tenemos catamayo a mi derecha tenemos san pedro la bendita el cerro de colambo gonzánamá tenemos a la izquierda mía tenemos la vía obviamente todas las colinas de cv de zamora la carretera vía al vía poducar los malacatos etcétera aquí damos terapias justamente tenemos el centro de quinoterapia para personas con discapacidad personas que no saben cabalgar les enseñamos a niños personas adultas jóvenes de todas las edades no le tengas no es lo más claro un caballito más dócil es un caballito sano un caballito que no te va a hacer daño el país y el mundo y nuestro ecuador simón bolívar conquistó obviamente las conquistas fueron a caballo y esta tradición que es nuestra raíces obviamente es nuestra propia identidad se está perdiendo entonces yo estoy rescatando estos valores que es nuestra identidad de nuestra provincia loja una marinera con chaperla espero que disfruten y para ustedes amigos perros o sean bienvenidos yo soy nativo de la ciudad de cariamanga de cariamangas para venir a la ciudad de lojas de las compras nos sembró más cuatro días cuatro días en caballo y así lo hacíamos a los diferentes lugares en este espectáculo que acaban de observar pues se repite todos los fines de semana o al menos regularmente tienen que estar atentos a sus redes sociales y la entrada es gratuita pues tienen que venir a conocer mis queridos amigos a pocos kilómetros de la ciudad de loja en vídeos anteriores ya les habíamos mostrado esta ruta está en la parte que va desde punzara hasta el tambo como ustedes pueden observar este lugar tiene instalaciones adecuadas en este momento están llegando ciclistas por ejemplo existe una cafetería llamada cafetería el aroma existen lugares de descanso en un lugar que está hermosísimo la única limitación que le vemos para conocer este lugar es el transporte pues para que arriba no existe transporte público pero puedes venir en bicicleta o puedes venir caminando está un poquito lejos de la ciudad de loja o si no puedes hacerte una manchita con tus amigos y contratar una camioneta las camionetas usualmente hasta parucato no son un precio exorbitante y si lo pagas en grupo pues está genial no existe límites para la aventura sólo tienes que tener buenos panas y decidirte qué tal amigos cómo están un gusto saludarlos desde el balcón de los apaches les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales de facebook instagram como apaches en acción tours loja y en tiktok también como apaches loja muy bien amigos y con este elegante amiguito despedimos el vídeo de esta semana no se olviden y búsquenos en redes sociales estamos como perros zorro y también en el canal de youtube de wilson al coser está increíble este lugar vengan el ingreso es gratuito síganlo en sus redes sociales para que estén al tanto de los eventos que se realicen acá nos vemos en el próximo vídeo el parador turístico balcón de los apaches brindando un excelente guaraco con los amigos de perros zorro salud 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 al centro y adentro y guaraco destilado aquí mismo delicioso y 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